Bien chicos, pues ya estoy aquí con J.K.O. una vez más para concluir el modo Rembricks en dos players. Pues bien chicos, vamos a ver que nos prepara esta vez el destino. Muy bien, pues vamos entonces a continuar los player game. Vamos a seguir practicando 50cc. Muy bien chicos, yo voy a hacer PH. En el video anterior chicos. Ay Dios mío, la verdad que otro poquito y me lleva la que me trajo chicos. Sí, otro poquito y sí chicos, la verdad. Pues bien chicos, en este nuevo video vamos a dar comienzo, vamos a darle la continuidad. Este va rápido, este nivel va rápido. Y bueno, yo creo que ahorita no me voy a confiar. Ay Dios mío, aquel lleva estrella. Eso es malo, ¿no? Ay, todas latas. Uy, 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 alcancé a llegar chicos. Eso realmente estaba bien porque si no ahorita estuviera allá atrás en el, allá arriba en el puente todavía. Sí, esa la quito, apenas me estuviera colocando con cuidado y ternura. Ya saben, ¿no? Ah, bien, 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 bien. A ver, vamos. Uy, 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 aquel se me fue al agua. Ay. Vete, quítate de mi camino. Toad inútilus. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde vas Toad? ¿A dónde vas? Mario, ¿a dónde vas? Toad, ¿a dónde vas? Toad, espérate. Vamos rápido, Toad. Pues, ¿a dónde va? Parece que lo van correteando. ¡Oh! Me salvé del rayo. Me salvó del rayo. Toad, genial. Lero, lero. Toad no me cae bien, chicos. Ese Toad es peligroso. ¿Quién es? ¿Quién es? Toad inútilus. Hace rato me diste un susto. En el video anterior me diste un susto, Toad. Y un sustazo. A ver, a ver, a ver, miren, tengo una belleza. Ah, genial. Voy a dejar que ese caparazón azul se vaya directo hasta el... Ay. Lo hicieron invisible, ¿verdad? Sí, lo bueno es que lo hacen invisible ahorita. ¿Saben qué, chicos? Ese hongo no me gusta. Ese hongo que va allá enfrente se mueve. Y ese hongo es malo. Ese hongo es malo, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a... Vamos a dejar que el hongo se vaya allí. Ah, genial. Una nueva. Ahí ya está. Detuvieron al hongo. Casi ni lo detuvo nada, tú. Ah, no inventes. Está chiquito y se hizo invisible. Wow. Ahora sí. Ahora sí, hongos. Hongos. Hongos, Marius. No inventes. Marius salió de la nada. Marius me quería ganar. Ah, bien. Ah. Ese Marius. ¿Cuánto tiempo habremos quedado? No inventes tres centésimas. Sí, no lo dudo. Bien. Pues no le fue bien a Bowser. Eso es muy malo, chicos. Pero... Ah, qué susto me hizo pasar aquel. Bien, pues Mario viene en segundo lugar. Está bien. Pues vámonos entonces, chicos, al nivel de Yoshi. Vamos a ver qué tal nos va aquí en este nivel. Bien, todos iniciamos muy bien, chicos. Vamos. Bowser vaya enfrente. Todas viene aquí atrás. Ah. Voy a gastarme... Estos... Estos hongos. ¿Él por dónde viene, tú? Ah, ya sé por dónde viene. Ah, ese honguito desaparece exactamente ahorita que lo necesito. Bien. ¿Quién viene? ¿Él vendrá en segundo lugar? Ah, no. Sí, daña a Mario. Daña a Mario. Eso le gusta a Peach. Que dañen a Mario. Voy a dejar eso ahí. ¿Quién cayó? Espero que haya sido el Toad. Sí. ¿Dónde viene él? Oh, my God. Ya viene aquí atrasito de mí. Muy bien, chicos. Pues... Uy, uy, uy. Vamos a lanzar eso por allá. Ay, Dios mío. Está bien peligroso. Yo por ahí no me voy. No me han dejado cayendo. Ay, Luigi. Luigi. Ay, no trape ni un signo. Y ese Luigi, según mis cálculos, atrapó dos. Ay, no me gusta ir detrás del Toad porque... De vez en cuando salen con bananillas y me pueden lanzar al olvido. Genial. Bien, voy a dejar esto aquí en medio, chicos. La idea es que alguien choque con él. ¿Quién chocó con él? Luigi. Quizás fue Luigi. Es que Luigi está ciego, chicos. Y Toad también... No, mejor no digo que Toad está ciego, va. Porque yo también me fui por un plátano. Así que ahora hay que pensar. Sí, si yo dijera que Toad está ciego porque chocó con un plátano. Pues que van a pensar de mí, chicos. Van a pensar que también estoy ciego, pero no. Peach no está ciega. Peach tiene ojos y con ellos ve. Mira lo que pasa a su alrededor. Como por ejemplo, ahí para soltarle un plátano al Toad. Bien. Ay, ese Toad inútil, ahí viene. Oye, ¿le escuchen su voz de silla? ¡Yeku! Ay, no me en... No me en otro poquito y me voy al mar del olvido. Ah, genial. Esa bananoide... Ah, genial. Él no le dio... Ah, genial. Él va a quedar en segundo lugar, chicos. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Y el Toad... Tonto va a quedar en tercer lugar. O peor. Quedó en tercer lugar. ¡Ah! Se Toad... Bien, muy bien, chicos. Pues entonces vamos a ver cómo vamos. Vamos a ver el sistema de puntuaciones. Vamos a ver qué tal, cómo se encuentra. Pues miren, chicos. Bowser y Toad actualmente van en empate. Actualmente los dos llevan la misma cantidad de puntos. Por lo tanto, son rivales. ¡Ay, ay, ay! Le presioné otra tecla, chicos. Una tecla que no era. Bien, tengo tres laps para recuperarme. Iba en octavo, ya voy en séptimo. No, no, no. Aguas con el ese monito, chiquitito. Imagínate que se aplasten allá entre ellos. Ya vengo en cuarta. Aguas con el guariocillo ese. Que ese guariocillo... Oye, yo no crecí, va. Ay, ese Toad inútilus. ¿Dónde va el Toad inútilus? Actualmente vengo en tercer lugar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí tengo problemas, chicos. Tengo problemas. ¡Ay, tengo problemas, chicos! Él sí logró pasar, pero yo no. Tengo problemas, chicos. Vengo en octavo. Ya me tengo que poner las pilas, chicos. Tengo que poner las pilas. Tengo que poner las pilas, chicos. Me voy a poner las pilas. Y vamos a alcanzar al ese Toad. Bien, Toad. Ah, Toad vi que se detuvo. Alguien le golpeó aquello. No sé exactamente quién. Ah, ya le golpeó al ese... ¿Dónde va el Toad inútilus? Guario está ciego, ya vi. Sí, Guario está ciego. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre irse por ahí? A ver, a ver, a ver qué está pasando aquí. Por un instante como que había algo de lag. Y el lag lagañoso es malo. Quítense, fantasmas. Bien. Pues aquí vamos, chicos. Ya vamos aquí con estos tres. Miren, este Toad se hizo invisible. A Mario lo detuvieron. Ahí se, Mario llevaba un signo volteado. Vamos a dañar a Mario. Toad, así como se ve, allá va adelante, ¿verdad? Pero... No, amiguitón. Todavía es por ahí. Ahí está Toad. Yo gané. Bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién fue el Mario, verdad? Genial. Genial, genial, genial. Ahora la pregunta es, ¿dónde va Mario? ¿Alguien me puede revelar dónde va Mario? Denle otra para que se le quite y no ande con tarugadas. Todas, según mis cálculos, se cayó. Sí, se cayó. Ah, aquella cosa viene por mí, ¿verdad? Sí, esa cosa, chicos, viene por mí. Le dejé ahí algo al Toad de un premio a ver si... No, no cayó. ¿A esta cosa dónde viene? ¿Cuándo piensa llegar? Ah, no puedo ir detrás del Toad. ¿Qué pasó? No sé, pero Toad ya no ganó. Ya no ganó, ya no ganó. Lero, lero, candilero. No ganó el Toad. Bien, Bowser. ¡Ay, ora tú! ¡Ah, ora! ¿Qué onda con esa...? Ah, ese es el signo volteado que yo le dejé al Toad. Bien, chicos, uf. ¡Qué alivio, qué alivio, qué alivio! Bien, vámonos entonces, vamos a ver... Pues le dan unos caparazones rojos. Le voy a poner aquí el mensaje de final, level XD. Bueno, antes de que... Bueno, primero vamos a esperar a que esto pase. ¡Ah, él solo lleva seis puntos! A mí me quedan en cuarto lugar. Bien. Vamos entonces, chicos, al nivel final. Bien, muy bien, chicos. Pues con... Vamos a ver qué tal nos va aquí. Yo creo que me va a ir bien. Bien, ahorita nada más el chiste es... ¡Uh! Bien, pues aquí vamos, chicos. Ahorita no hay bombas. Eso es bueno, no estamos en el modo versus. Porque en el modo versus, chicos, sí hay bombas. Y las bombas, chicos, son malas. Si ustedes ven una bomba, es mala. Si ven un caparazón colorado, chicos, es malo. Si ven un plátano, es malo. Si ven un caparazón rojo, es malo. Si ven un rayo que no es de ustedes, es malo. Si ven que alguien trae estrella y no eres tú, eso es malo. Si ves un signo volteado, es malo. Saben, chicos, todo lo que ustedes ven aquí es malo. Los perros son malos. Tus compañeros, los otros personajes que van ahí junto contigo a la carrera, también son malos. Todos malos, chicos, aquí. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Lol! Oye, ¿qué le pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. ¿Dónde viene el... ¿Dónde va el de ese Toad, Inútilus? Ya vi dónde va el Toad, Inútilus. ¡Ay, Toad! Me robaste lo que me correspondía. Bien, yo creo que me voy a llevar esto para protección, chicos. Me lo voy a llevar porque necesito protegerme del ataque de todos. Porque aquí todos te atacan, chicos. Los perros te atacan, los personajes te atacan, los caparazones te atacan. Las otras estrellas te atacan, el rayo te ataca. Todo, aquí te ataca, chicos. Todo. ¡Ah, ya! Bien. Vamos, entonces. ¿Se lo aviento o no? ¡Uy, uy, uy! ¡Lol! A ver, ese Mario ha desaparecido. ¿Por qué Mario desapareció? Ahí viene un perro. Pero como yo soy Pash, no me come. ¡Uy! Y a todos ellos se los comió. Ya se comió a tres, a cuatro, cinco. Creo que... ¡Seis! No inventes, este es el perro que he visto que más ha comido en toda mi vida. Creo que nada más... Nada más unos cuantos nos salvamos. Todos los demás creo que no, no se salvaron. ¿Dónde viene el Mario, ese? ¿Dónde viene el Mario? ¿Mario? ¡Mario! Ah, ya lo va a detener. Genial. ¡Uy, uy, uy! Bien, yo me voy a llevar a estos chicos por seguridad. No quiero que algo me haga daño. Yo... Yo no haría eso chicos. No. Por eso no lo haría. Vamos a lanzar allí un montón de caparazones. Nada más se escucha la rebotadera chicos. Mira, ahí van el montón de caparazones. ¡Uy! No men, qué miedo. Es a mí chicos, me daría... Pánico. ¡Ay, ay, ay! Estos perros inútiles. Mal, también se lo comieron. Bien. ¿Quién viene aquí cerquita? Según mis cálculos viene el Toad. El cual creo que se arregló con un plátano. ¡Eflote veo un perro! ¡Ora! Me puse un plátano a mí misma. ¿Por qué hago eso? Ya se lo comió un perro también. Ah, pues creo que el perro que yo pasé a un ladito de él. Miren chicos, tengo un truenillo. ¿Qué puedo hacer con un truenillo? Tengo un truenillo, entonces... Ah, genial. El perro se los comió a aquellos inútiles. ¡Uy, uy, uy! Se comió también a mi amigo. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde van aquellos? ¿Dónde van aquellos? Denle una estrella que quiero gastar este rayo. ¡Puras miniaturas! ¡Puras miniaturas! ¡Quírate el Toad! Hasta me sentí bien de haberlo aplastado. ¡Bien! Vamos a sacar una banana ahí. ¡Oh, le dieron una estrella! ¡Ah, y te vas a ir al vacío! Solamente era cuestión de no presionarle ni un botón. Ya ibas bien, nada más que... Pues eso fue un gran problema. Y esa Lakitu gorda te deja ahí mismo donde te caíste. Sí, así son los Lakitus. A ver, a ver, a ver qué está pasando aquí. Por un momento sentí que había algo de lag. Lancemos estrellas fugaces. Allá van. ¡No! ¡Ah, genial! Al Toad Inútilus también se lo comió. Pero a Mario no. A Mario no se lo comió el perro. Bien, veo que aquí mi estimado amigo lleva una estrella. Es momento de activar... ...los caparazones. Ya, se comieron a Mario. Eso está... ...está genial. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién viene aquí? Viene un Toad. El Toad me hace rato me dio un susto. Por lo tanto, yo iré cerquita de él. Y lo dañaré. A Mario también lo dañaré porque él me cae mal. ¿Saben chicos? Tengo un desafío. Y es nada más y nada menos que... Ah, pues ya... ...pero ya pasó. Ya pasó, ya pasó. A ver, a ver, a ver. ¡Hora! ¿Qué onda con estos? Llevan Turbo incluido. Bien, ahorita... ...¿Dónde va ese Mario? Quítate a Mario. Inutilus. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¡Uy! Un truenillo, chicos. ¿Saben lo que ese truenillo hace? Excepto, al hace como si fuera un zancudo. Algo así no. Le hacen los zancudos. ¡Wow, wow, 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 wow! Bien, chicos. Yo creo que por... ¡Ay! Yo creo que por seguridad... ...ya me voy, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde viene el de ese Toad? ¿Dónde viene el Toad? ¿Dónde viene el Toad? ¡Ah! Ahí está. ¡Y listo, chicos! Pues así quedó. Le voy a poner... ...XD. ¡Muy bien, chicos! Pues... ...Hice un total de 33 puntos. Él se va a quedar en segundo lugar. ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pues a mí no me afecta pasarle 3 puntos. Ahora sí que... ...es bueno. Y segundo. ¡Cool! ¡Sí, chicos! Pues bien. Bueno, amigos. Pues... ...ha... ...ha terminado... ...el nivel. Y pues bueno. Ahora sí que... ...así fue como quedamos. Y yo, Pesh, quedé en primer lugar. Y K.O. Pues él quedó en... ...en segundo lugar. Y bueno. Pues ahí Mario... ...ese quedó en el tercer lugar. Otro poco y... ...y nos gana. Ahí dio un poco de lata. Pero bueno, al final... ...todo estuvo bajo control. Pues bueno, chicos. Gracias por ver este... ...video. En el próximo... ...bueno, pues estaremos... ...pasando... ...y... ...a lo que es a... ...a lo siguiente. Que justamente, pues es... ...el modo... ...versus. Así es, chicos. El modo versus. Y bueno. Pues vamos a ver qué tal nos va. El modo versus. 50 CC. CC. Yeah, Pesh y Zegarin. Así es, chicos. Estaremos... ...continuando... ...pues justamente... ...en el modo versus... ...en el próximo video. Pues nos vemos, chicos. Que tengan... ...un buen día.